Y el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, dijo que las causas de la demora en la contratación del programa de alimentación escolar es del Gobierno Nacional, más no de su administración. Los giros llegan muy tarde a la gobernación para la contratación. La Administración Departamental de Arauca responsabilizó al Gobierno Nacional de la demora de los giros para el programa de alimentación escolar PAE, así respondió el gobernador de Arauca cuando se le preguntó por la investigación que le abrió la Procuraduría General de la Nación. Sí, igual que en 10 departamentos que hicieron giros tardíos del Ministerio. O sea, el problema es que usted no puede abrir licitaciones sin plata. Si usted abre una licitación y no tiene el dinero girado, le hacen a usted otra investigación por hacer una licitación sin plata. Esa es más responsabilidad del orden central, pero eso lo responderemos oportunamente. El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, dijo que el problema es de los giros y no de la Administración Departamental en la demora de la contratación de este programa. Esos son problemas mismos que vienen de la relación de giros. Acuérdense que en el 2018 se retrasaron y nosotros salimos con unos cartelones, casi todos los gobernadores, diciendo que nos quitaran el PAE. Porque precisamente ahí está el Valle, está Atlántico, está Cundinamarca, está Santander, está Cauca, está Arauca, está... Y a muchos, a muchos. Nosotros inclusive eso lo denunciamos en su momento y lógicamente nos defenderemos como toca. Pero eso es un problema porque es que, acuérdense que nosotros los dineros del PAE no son... Los dineros no son girados, por lo tanto nosotros no tenemos sino que obedecer de acuerdo a los giros que nos haga el Ministerio. Según el primer mandatario de los araucanos, esta Administración dejó contratado el programa de alimentación escolar parte del 2020. Hasta el 2020 dejamos inclusive, metimos inclusive más dinero y lo mismo aspiramos a dejar hasta mayo el transporte, marzo, abril, mayo del año entrante. Y lo mismo que no me toque lo que me tocó a mí cuando llegué, que cuando entré no había ni PAE ni transporte escolar. Yo le dejo por lo menos unos meses al próximo gobernador como para lo menos alcance a mirar de dónde puede buscar recursos para poder atender esto. Y vuelvo a insistir, nosotros colocamos la totalidad de lo que nos recibíamos de regalías, la totalidad, para cumplir con este requisito. El gobernador de Arauca estará atento al llamado de la Procuraduría General de la Nación cuando lo requiera, por la demora de la contratación de la alimentación escolar en el año 2018. Gracias.